Es que los venados son muy buenos consejos. Esto nos ha llevado tres años llegar a entenderlo. Al principio era una lucha de ego brutal, porque también éramos que éramos más jóvenes, éramos chicos, ¿no?, en realidad. Pero no llevaba eso, más la ilusión y más el correo. Sí, porque también era como muy definirnos, muy, yo hago esto y quiero que todo el mundo vea como yo hago esto. Entonces, por eso no acabamos de cuajar. También es que nos conocemos en el 2005, llevamos ya cinco años, cuando empezamos más tarde. Pero era también como una lucha de ego al principio, hasta que no hemos dado cuenta de que no, de que... Eso es que no se necesita mucho. Y esto es el punto como la generosión. Bueno, ¿y cuál es el mejor de todos? Sí, lo sabes, sí, pero como el 5 de octubre... El 5 de octubre es el 5 de octubre. El 5 de octubre. El 5 de octubre, que han conseguido hacer el 5 de octubre. Efectivamente. Si lo han hecho bien, no dan las cuentas. Y otra de las cosas. Una de las preguntas que ya me están cayendo ahora mismo, pero ese día que pase va a haber dudas. ¿Cómo lo firman? ¿Cómo lo firman? ¿A la hora? Ellas tienen el trabajo que tienen que entregar, tiene que estar firmado. ¿Cómo lo firman? ¿Lo firman como grupo? Lo que es la obra que van a presentar colectiva, ¿no? Claro. Lo firman como grupo, lo firman una a una. O ponemos inicial. Eudónimo. Porque si ellas tienen muchos problemas a la hora de firmar, es otra cosa en la que vamos a ver. Porque es lo más difícil. Que se bloquean con el que firmen y cómo firmamos. Y esa ya la firma antes para... Entonces, ¿cómo deberían de firmarlo? ¿Como colectivo o como persona individual? No. Como colectivo. Correcto. Nosotros... Porque siempre... Cuando hemos hecho exposiciones de ahora, siempre hemos puesto la autoría de tal, pero tú siempre vas a hablar con el nombre de Paoctubre, en su caso, o del colectivo. Entonces, es muy importante, sobre todo, y es lo que hemos hablado, de... Me afecta a mí. Lo que haga lo que me afecta a mí. Por eso... Porque tú... Si para el... Yo se van a juzgado, y yo firmo forma de juzgado, pero... Yo voy dentro del nombre de Paoctubre. Mi obra, no sé... En un momento dado, no se ve como la obra de mi juzgado, se ve como la obra de Paoctubre. Eso es muy importante. Eso no lo olvidáis. Que tenéis que darlo todo, porque repercuta hasta el resto. O sea, porque no es... No solamente vuestro nombre, es el nombre de todos, y... Eso no se puede olvidar. Básicamente, porque luego llevamos un momento puntual de peligro, de que veas una exposición, a los alumnos no se van a parar de si esta obra, de quién es exactamente. Además, si llegáis al punto de tener una línea muy marcada, todo el grupo, no se va a diferenciar. De que... De que... De decir que lo has dibujado, tal, o esto lo has hecho. Eso sería ideal. Eso sería ideal. Pero para unos ajenos, ni expertos, como que ahora voy a llamarlo, eso no se va a diferenciar. Tú tú vas a ver una serie de cuadros, que va a estar hechos por un grupo O. Entonces, si este grupo, te parece una caballada, pues tienes que ver que no es de fulano, del grupo. Del grupo. Exactamente. Estamos a la responsable. Efectivamente. O sea, que si lo hago malamente, no se va a obtener la culpa. A otra manera de verlo. No, no es malamente, no es solo malamente. Tú procura hacerlo bien para ganarte. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.